Hay un partido que yo pienso que es muy importante para nosotros, que fue allá en Ibagué, contra el Tolima, en el cual pues teníamos que sacar un buen resultado. Es el partido que nos llevó a jugar esa gran final, el partido donde dice uno que Millonario estaba para ser campeón. En el terreno de juego, Millonarios y Deportes Tolima, hora de los actos de protocolo en WinSport. Comenzamos ganando 1-0 ese partido, y bueno, una motivación total, porque con una victoria allá y un buen resultado aquí en Bogotá contra el Junior, pues pasábamos a la final. Pues el partido está tenso, aparte estábamos señalera, allanados. Y con esa libertad que tiene empieza a hacerle daño a Millonarios, para Millonarios que termine rápido el primer tiempo, para el Tolima que dure más. Y ya creo que se iba a acabar, no recuerdo, faltaban, póngale por ahí unos 5 minutos, no sé, 3, no sé, no me acuerdo bien. Y salimos de un contragolpe, yo paso, Perla me la pasa, ahí es donde le digo el paso de Perlaza que va a quedar en la historia de Millonarios. Y pues logró definir ahí, gracias a Dios. Vázquez, 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 frena, Tancredi. Perlaza, 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 atención al espacio, aquí está, Harrison, o Tárbaro, sacudé. ¡Gol! Yo y el Tárbaro entró con esas ganas, con ese hambre de meterlas que, bueno, eso se denotó cuando lo decidimos, es el gol del torneo. O sea, era ese gol o quedábamos fuera. Recuerdo muy bien que ella tenía amarilla y se quitó la comiseta y lo que queríamos era abrazarlo para que el juez no se diera cuenta de que se la había quitado y lo expulsaron. Cuando yo vi quien entró, yo vi la curva aquí de una, me la quito. Le digo a Alejo pues que no me fuera a sacar de Cosa Internación porque quería seguir con el grupo. O sea, eran Estados Unidos que yo ni me quería ir para la casa todavía. Porque seguía el partido junior, que era local y mirábamos a ver si pasábamos o no. Las posibilidades en el segundo tiempo no las concretó y Robay y Cosme en las dos apariciones le dan la ilusión a Millonarios de llegar a la final del torneo profesional colombiano. Entonces ahí empezamos como a retomar como la vida en el torneo y a que volvieran como esas aspiraciones que ya uno veía más cerca la posibilidad de la clasificación. Ese fue el empujón para poder revitalizar el equipo y llegar a la final. Se ha escrito la historia entonces en Ibagué. Ha ganado Millonarios 2 por 1. Un gol vital. Un gol clave de Harrison Otálvaro para la victoria del equipo de Hernán Torres. El embajador se va dependiendo de su resultado para el próximo domingo frente a Junior. Claramente ese gol pues desbordó y muchos pensamos que ese fue el partido clave para poder llegar a la final. A mí no me importaba ese partido, el que yo estaba viviendo acá, Millonarios Junior. Mi mente, mi cuerpo se trasladó para la libertad de Pasto. Y pues sabíamos que el tema era Pasto con Tolima en Pasto que nos podían sacar. Pasto iba a la gran final. Si nosotros empatábamos y empataba Pasto nosotros pasábamos por el punto de bonificación. Pero si Pasto ganaba nos eliminaba inmediatamente con el empate nuestro. Entonces yo comienzo. ¿Cuánto falta en Pasto? ¿Cómo van? Uno, uno. ¿Qué te digo? Pegó en el palo en Pasto. ¡Ah, juega pucha! ¿Qué los tiene encima Pasto? A Tolima. ¿Qué le hace el gol? ¿Qué la votaron? No, y yo que Alejandro. Alejandro. ¿Cuánto va? ¿Cuánto falta? Y nosotros faltaban dos minutos. ¿Cuánto falta? Falta un minuto y medio. Y se acabó el de dos. ¿Cuánto falta ya? El árbitro pide el balón. El árbitro pide y hay silencio en el estadio. Bueno, nosotros veíamos el estadio y todo el mundo quería comerse las uñas. Todo el mundo con el radio al lado. La condición en que se encuentran Pasto y Tolima favorece a Millonarios. Último segundo en Pasto. Espera noticias en Pasto. Sí. Se acabó en Pasto. Terminó el partido en Pasto. Se acabó en Pasto. Classificó Millonarios. Classificó Millonarios. Classificó Millonarios. Terminó en Pasto. El empate favorece a Millonarios. Millonarios. Cuando se acabó eso, eso fue una alegría inmensa. Me cuento que fueron los minutos más largos de mi vida, ¿oyó? Aquí en el estadio, el Campín de Bogotá. Sí, señor. Millonarios. Y lo logramos, algo que la gente también creía, como cuando empezamos nosotros a ganar en los últimos partidos y que logramos llegar a la final. Y ya después de ahí, ya pensando ya en Medellín. Después de 15 años, volvíamos a una final. El sueño cada vez más cerca, no lo podíamos creer. Medellín Millonarios es una bonita final ante un gran rival que, a pesar de no tener muchos elementos o muy grandes jugadores, hizo una gran campaña y fue justo merecedor de llegar a esta final. Medellín, con el goleño Gómez, que es un técnico que yo admiro mucho. No, la verdad que siempre hay su cosita, porque es una final, es lo que está en juego, es una final y no cualquier final. La final para Medellín años y el momento para hacer historia. Se vio el partido, pienso que ayer en Medellín fuimos superiores al equipo de Medellín y tuvimos más opciones de gol, no pudimos concretar. La salida del hotel fue impresionante. Medellín estaba enloquecido, el hotel estaba cerrado de personas. Casi lloro yo ese día, una señora tenía por ahí 80 años abajo del cocino y llorando, casi me hace llorar. Estoy que lloró que iba a contarme también de eso. Y nos vamos y normalmente al estadio nos demoramos unos 10 minutos, cuando es una hora normal sin carros. Este día nos demoramos 45, 50 minutos porque no dejaban andar el bú, la gente era detrás. Llegamos tarde al estadio porque el hincha no nos dejaba ir, sabiendo que íbamos a la final. Ese era un mar de gente, la calle y el bus de espacio, espacio. Porque la marea de gente era impresionante. Queríamos llegar al estadio. Yo sabía muchos estadios y jugué muchos estadios para sentir, vivir eso. No tiene comparación. Y que nosotros en el calentamiento sienten unos cosquilleos con el piecito, ahí en el estómago. A cantar, a animar, vamos María, vamos Pedro y él, Hernán, meteme, yo quiero jugar. Es una, 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 una locura. Vamos muchacho Hernán, meteme que yo te la he sorpreso. Van los equipos a la cancha, o te asusté con la emoción, con todo eso que se está viviendo. No hay tiempo para más, es el momento de la gran definición de la Liga Postamora. En un marco formidable del Campín de Bogotá, el que puede llegar a ser más veces campeón en el equipo de los millonarios, frente a Medellín. Cuando empiece la realidad. Tiene que salir a comérselo vivo al independiente de Medellín. Un Medellín parado, incómodo, molestando, defendiendo, así. Yo como yo, no, va a ser fácil de mi Bogotá, yo sabía que no iba a ser fácil.